Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista ¿Qué es el sentir del Consejo de Participación Ciudadana Frente a toda esta situación que se genera en el país con el caso de Brecht? Bueno, Javier, creo que el sentir de toda la ciudadanía Creo que todos estamos preocupados Pero sobre todo por la institucionalidad del país Creo que es momento, estimado Javier y toda la ciudadanía De unir esfuerzos Yo lo he mencionado durante todo este tiempo Durante casi 20 meses de gestión Que lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos A través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Porque el Consejo es el puente entre la ciudadanía Y las diferentes instituciones Ahora, más que nunca, unir esfuerzos Y todos aportar en esta lucha contra la corrupción ¿Se ha fallado por parte de la Comisión o del Consejo? Mire, estimado Javier Si usted me permite, yo quería informarle Algunas situaciones El día de ayer, efectivamente Yo, en la sesión del Pleno Ordinario Del Consejo de Participación Ciudadana Había solicitado que se incluya un punto dentro del orden del día Era absolutamente necesario Que la ciudadanía conozca nuestra posición Días pasados presentamos una carta a la ciudadanía Que presentaba muchos de los puntos Que yo los presenté también el día de ayer Y el primero de ellos Creo que siempre es importante Realizar una autocrítica Estimado Javier Ciudadanía Los procesos siempre tienen que ser mejorados Siempre hay espacios para mejora Y ayer yo había presentado En el seno del Consejo Que resolvamos acerca de que La atribución sobre la lucha contra la corrupción Que se encuentra en la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción Y en este momento se encuentra a cargo A través de una resolución Dada por parte de la Presidenta Al señor Vicepresidente Sea dirigida o sea distribuida Entre todos los consejeros Con el ánimo de sumar Todos vamos a sumar Porque es un momento de suma Tanto en el Consejo Cuanto fuera del mismo Y con las demás instituciones Esta postura la hicimos Porque también Creemos que se pueden mejorar los procesos Y yo he sido muy crítico Y no es un asunto de coyuntura Este momento en que yo presente críticas Incluso a nuestra labor Creo que a partir de la crítica Nosotros podemos crecer Y he sido crítico desde el inicio Y pues ayer asimismo lo presenté Pero una crítica siempre constructiva Con ánimos de sumar Tenemos que dar un giro Eso no quiere decir en ningún momento Estimado Javier Ciudadanía Que no se haya trabajado Por parte del Consejo En ninguna de las áreas Más bien ha sido un trabajo Un trabajo fuerte Durante estos 20 meses Que le he mencionado Pero siempre tenemos que tener Mejoras en cada una de las áreas ¿Se valoró o no la situación Para poder elegir nuevamente Al Contralor General del Estado Carlos Poli? Porque por ahí comienzan A nacer las interrogantes Y obviamente Ya usted conoce La Asamblea Lo va a llamar A un juicio político Obviamente A llevar el proceso Y también están pidiendo La presencia del Consejo De Participación Ciudadana Así es Y yo valoro mucho Que podamos tener Todos los espacios Para indicar La tarea que venimos desarrollando Estimado Javier Es también importante Que la ciudadanía conozca Que el Consejo Es quien organiza En términos generales El concurso Pero quien desarrolla Todo el proceso De la Comisión Ciudadana De Selección Y aquí es importante También determinar Tres espacios fundamentales Medulares de la ciudadanía Primero Desde que se convoca El concurso Estimado Javier Y Ciudadanía Se convoca también Una veeduría nacional Aquí participaron 161 veedores A nivel nacional De diferentes partes del país Posteriormente Esta Comisión Ciudadana De Selección Integrada por 10 ciudadanos 5 ciudadanos Que provienen De la ciudadanía A través de un concurso De méritos Y 5 que provienen De las diferentes funciones Del Estado Llevan adelante Todo el concurso Y finalmente Hay una etapa De escrutinio público Es decir Lo fundamental Lo que hace el Consejo De Participación Ciudadana Es que la ciudadanía Participen en los diferentes procesos Porque esto Transparenta Transparenta Cada una De nuestras actividades Esto lo vamos a explicar Está toda la documentación La documentación Se encuentra también En el sitio web De la institución Y yo solicité también El día de ayer Comencé mi intervención Mencionando que Yo había pedido Que lo tratemos Dentro del primer punto Del orden del día Lo solicité a la Presidenta Que además de que Se encuentre en el sitio web Nos entregue Copias certificadas Para que podamos Nosotros también Entregar a toda la ciudadanía Recordemos que El Consejo de Participación Ciudadana Es la casa de la ciudadanía Es la institución De la ciudadanía Y nosotros tenemos Que rendir cuentas Porque esa es una De nuestras atribuciones Y tenemos que empezar Nosotros en casa ¿Se argumentó Todo lo que tenía Que argumentarse Para poder elegir Al Contralor Nuevamente en ese cargo? En este caso Quien desarrolla Estimado Javier Es la Comisión Ciudadana De Selección ¿Pero se lo hizo así? ¿Ustedes lo revisaron Como Consejo de Participación Ciudadana? Se encuentra efectivamente En atención Las actuaciones En atención al reglamento ¿A juicio de ustedes Entonces no hubo Ningún inconveniente Para que vuelva a ser Contralor Carlos Polite? Se siguieron todos los pasos Que se tenían que seguir Estimado Javier Se encuentra en la web Se presentará eso Ante la Asamblea Nacional La designación se produjo En marzo Y he pedido Como le digo Las copias certificadas No estuve yo En la sesión En donde se le designó En marzo Y pues además Por eso también Yo he solicitado Todas las copias certificadas Para la revisión completa Pero como todos los concursos Y todos los procesos Siempre se desarrollan En atención A un reglamento ¿Nunca hubo Ningún inconveniente Ni se dieron cuenta De nada De Carlos Polite? El concurso Como lo menciono Es en atención A etapas Y a cumplimientos Lo que desarrolla La ciudadanía En su totalidad Estimado Javier Ahora El momento en que ustedes Vayan a la Asamblea Nacional Si es que así lo solicita El organismo legislativo Que es más seguro que sí Ustedes van a explicar Todo esto Porque Claro Las imágenes Que tiene la ciudadanía Que es parte también Del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Dice A ver Aquí está el funcionario Lo vemos en pantalla Lo posesionan Le entregan su cargo Lo posicionan Como contralor Semanas después Con un delito Ahí de concusión De supuesta concusión No está en el país La Asamblea Lo llama juicio político El Consejo de Participación Ciudadana También está en tela de duda Según los asambleístas Para que les explique Cómo pudieron elegir A un contralor En estos casos Mire Estimado Javier Por eso es fundamental Que acudamos A cuanta instancia Sea necesaria Pero sobre todo También a indicar Todas las actuaciones Hacia la ciudadanía Por eso Vuelvo a repetir He pedido Toda la documentación Está en la página web La documentación Pero también vamos Más allá Estimado Javier Y yo quiero referirme A dos puntos adicionales ¿Cuáles son? Uno de ellos Nosotros también tenemos La atribución de lucha Contra la corrupción Tenemos iniciado también Un proceso Dentro del caso De Odebrecht Que se encuentra Vigente desde diciembre Del año 2016 Acudiremos también Yo solicité El aval De la institución Para acudir En aras De esa Contribución Entre todas las instituciones Acudir ante Brasil O ante las instituciones Internacionales O ante los diferentes espacios Para solicitar Recabar información Estamos preocupados Como todas las instituciones En que realmente Luchemos contra la corrupción Pero adicionalmente También solicité Yo ayer En el pleno del consejo Que en cuanto A la designación Del frente De la lucha Contra la corrupción Que el señor presidente Lo ha hecho Han existido muchas críticas De otras personas Que se encuentran a favor ¿Y cuál es la posición suya O la del consejo De participación ciudadana Frente a la creación De este frente De lucha contra la corrupción? Yo lo veo muy pertinente ¿Y por qué lo veo muy pertinente? Estimado Javier Porque toda iniciativa Venga de donde venga Si es del ejecutivo Si es de cualquier institución O si es de la ciudadanía Es positiva En aras de contribuir Pero una de las funciones Del consejo de participación ciudadana También es luchar contra la corrupción Van a haber dos organismos No necesariamente Digo, pregunto Justamente La posición mía Ha sido De una apertura completa Porque mientras más se sumen Si se suma este frente Si se suma la ciudadanía Bienvenido O sea, ese es el espíritu Del consejo de participación Yo adicionalmente Ayer me permití Solicitar al pleno Que realicemos también Una invitación No solamente al frente De lucha contra la corrupción Sino también a la comisión cívica Contra la corrupción A todos los espacios Estimado Javier Es la ciudadanía Todos los espacios Y que trabajemos en conjunto Si el espacio Del consejo de participación ciudadana No es solo nuestro El espacio del consejo De participación ciudadana Es de toda la ciudadanía Claro Y por eso es que Ahora se genera una tela de duda También en el consejo De participación ciudadana La gente dice Bueno, ¿y qué hizo entonces Este organismo Para luchar contra la corrupción? Efectivamente Javier Lo que tenemos también Es que ir demostrando con acciones No quiero decir Que no se lo ha hecho Hemos pedido Que demos un giro Que mejoremos los procesos Siempre es posible mejorar Pero también entendamos Que todas nuestras investigaciones Posteriormente van a fiscalía No podemos hacerlas públicas Y han existido investigaciones También por parte de nosotros Pero entonces ¿Se sienten frustrados Que de pronto presentaron En la fiscalía Y ahí murieron? No, muchas de ellas todavía Javier Muchas de ellas todavía Se encuentran en investigación ¿Sí? Son procesos Son 20 meses Que nos encontramos En funciones Y hemos tenido procesos También muy interesantes Que obviamente Todavía se encuentran En investigación Doctor ¿No le han llegado todavía La invitación a la asamblea? ¿No saben ustedes Si lo van a llamar o no? Entiendo que existe ya La invitación ¿Sí? A la mesa de fiscalización Y pues gustosos Acudiremos allá Y a cuanto espacio Sea necesario Como le mencionó Javier Porque aquí Lo fundamental Es unificar Hacer esfuerzo Aquí estamos En este momento Para generar Una institucionalidad Del país Creo que tenemos Que concentrarnos En eso en este momento Doctor Peña Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana A usted estimado Javier Que tenga buen día El consejero de participación Ciudadana y control social Doctor Juan Peña Son las 7 de la mañana 17 minutos Ya está con nosotros Fernando Correa Para entrevistar A Juan Pablo Grijalva Gerente general De la Asociación de Ganaderos De la Sierra Queremos conocer Cómo anda el sector ganadero Ante las perspectivas O las políticas Que puede establecer El nuevo gobierno Fernando